¿Qué tal? Soy Hidro de Amadría y quiero mandar un saludo al canal Entre Libros y Música y en especial a su conductora Baru. ¡Saludos! En la oscuridad veo la luz, imaginando estar ahí, pero el temor no me deja ahí Mis lágrimas al caer van quebrantando mi interior, mi alma perdida quedó Mi conciencia ya no puede más, la confusión me dominó No puedo volar, no puedo ver Mi justicia desapareció, la magia se desapareció No puedo ya estar en paz Sal, abre tus manos al sol, una caricia aunque es todo de amor La ceniza de aquel dolor Sal, abre tus manos al sol, una sonrisa aunque es todo de amor Se abrirán las puertas al sol Sal, abre tus manos al sol, una caricia aunque es todo de amor La ceniza de aquel dolor Sal, abre tus manos al sol, una sonrisa aunque es todo de amor Se abrirán las puertas al sol Sal, abre tus manos al sol, una sonrisa aunque es todo de amor Sal, abre tus manos al sol 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 Sal, abre tus manos al sol